Aunque parezca increíble, en la entidad que tiene como función es atender los reclamos de los usuarios, es decir Indecopy, un usuario reclamó el libro de reclamaciones y según su versión de la trabajadora de esa entidad, le negó ese derecho. Esa fue la queja de Carlos y Fuente Arias, un usuario que llegó a la entidad de defensa del consumidor para pedir entrevistarse con la jefa abogada Jenna Chávez, justamente para reclamar por qué una queja que presentó hace varios meses contra una entidad estatal no fue respondida en el plazo que establece la ley. Yo presenté mi queja contra el Banco de la Nación de Chimbote por cuanto había sido maltratado. Yo consideré este acto arbitrario, abusivo del Banco de la Nación contra mi persona y vine a dar cuenta a Indecopy el 8 de marzo. Ya estamos en septiembre y nunca se me ha notificado. Según contó el reclamante ante la desatención a su pedido, solicitó el libro de reclamaciones a la trabajadora y tampoco eso fue atendido. El vigilante, lejos de comunicar a la jefa mi petición de conversar con ella, me desvía a otra mesa de atención al público y yo le dije a la señora que me quería atender en vez de la jefa, señora, si usted no me deja conversar con la jefa, dé mi libro de reclamaciones. Además señaló que el vigilante de la entidad le levantó la voz y le dijo que se retirara del lugar. Entonces el vigilante viene a querer sacarme, que baja la voz, que no te portes así. Yo le digo, aguántate la puerta y el vigilante cree que puede a un ciudadano que vive en el reclamante derecho, bueno, sin levantarle la voz. El señor no es un policía. Entonces yo simplemente estaba reclamando, le dieron reclamaciones, yo quería hablar con la jefa. Por su parte la jefa, Gena Chávez, dijo desconocer los pormenores de lo ocurrido. Bueno, el señor, yo salí porque estaba levantando la voz a atenderlo y me explicó cuál era el motivo de su queja, se le atendió, luego me manifestó eso, se le pidió las disculpas del caso, no todavía, como ustedes ven, no me he podido levantar de este lugar y averiguar cómo han ocurrido los hechos.